muy buenos días estamos ya hoy a 2 de septiembre el tiempo vuela bueno aquí estamos terminando ya la fase 2 que ya les dije vamos a terminar pero al final se alargó la cosa pero bueno estamos con la parte frontal como pueden ver la línea que está haciendo aquí Efraín es la continuación del naranja y el negro entonces el negro lo hemos terminado en carbono porque como es la parte que más sufre con el viento con el agua con las piedrecillas pues le vamos a borrar de ese color para que pueda tener una mejor durabilidad más longevo más vida y la verdad que está quedando muy bonito que tal como vas bien ya nos quedan retazos y las curvas lo que más se notan las curvas es donde se define el cuesta pero es lo que hace que se vea sexy el coche vale estábamos viendo en el instagram que has hecho un mercedes que le has puesto vinilo mate fundido si quedó muy bonito pueden ir al instagram incluso ese picó percés quedó muy contento el cliente también le trabajamos en la moto BMW que tampoco hemos subido las fotos pero las subiremos que incluso se fue a italia la vendieron la personalizamos le gustó y se fue a italia para vender ya hemos hecho trabajos que han valido la pena y se ha visto el resultado y aunque no lo crean un coche así se vende más rápido que así claro claro un coche así a verlo un coche que está golpeado rayado golpeado las personas lo piensan más y sale mejor que una pintura porque si te aburres de la pintura le quites el papel y pones otro o sea no no es tan traumatizante que decir hay que pintarlo todo no no lo pintes no te gastes dinero en pinturas y eso porque al final de cuentas que si no pues hombre hay que pintar se pinta pero si está hecho polvo pero el vinilo oculta todo este coche tiene muchos desperfectos de pintura pero con todo la forrada que le hemos pegado pues no vamos a ir a cheste para la gente que nos está viendo vamos a ir a cheste el 6 de diciembre a la nascar ya tenemos las entradas y todo compradas vamos a ir a nadascar y vamos a llevar este coche claro para que haga publicidad para que la gente le haga fotos lo vean que también si hay gente si hay gente que tal buenos días si hay gente que tenga toyota celicas pues ese día pueden ir para hacer una quedada para conocernos y si alguien se atreve pues hacer un diseño personalizado pues lo podemos hacer esto no es caro no es caro vamos a hacer una página web con las tarifas y todo ya que nuestro amigo luis el programador de venezuela para el mundo nos va a hacer nuestra página web de automóviles con las tarifas el tipo de graph que hacemos vale porque no es todo el coche estamos haciendo solamente las líneas que nos fuera un coche de nascar pero mucho más compacto menos colorines estamos jugando con tres colores y la verdad que se nota se nota la verdad muy muy bonito el coche bueno también hay que recordar nosotros mismos que nos vamos a poner aquí desde la desde desde aquí de la bombilla hasta aquí va a ir en espejo para que para que conecte con el logo arriba y a la bombilla le demos más cuerpo y aquí va a huir una una un también un carbono que va con huecos eso para la fase 3 ya en la fase la fase maquillaje ya el último maquillaje le vamos a hacer ya es personalizar lo más todavía para que no es por cargarlo sino para tener ejemplos de lo que se puede hacer con los coches porque no queremos cargarlo tampoco con muchas cosas esa pegatina de shell la vamos a quitar vamos a poner una nueva que llegó acaba de llegar por amazon y le vamos a pedir eso sí para que esas pegatinas son buenísimas vale estoy viendo que la hyundai está vendiendo el y 20 y 30 y 20 no acuerdo ahora el de rally el 30 no lo está vendiendo ya con pegatinas y todo está con el color del coche del rally todo sea la leche la gente ya lo pide personalizado ya como el rally sabe quiere inversión rally y con buenos motores ayer lo vi aquí en alicante precioso no hay alcanza a hacer fotos ni vídeos porque iba yo en el coche también vimos ayer un r8 totalmente nuevo de este año color negro mate con una línea naranja como éste la verdad que precioso hermosos quedan en sus coches con unas líneas esas son líneas suave a un r8 no puede ser siempre y cuando esté en circuito no pero la verdad que sí bueno amigo de frame pues ya nos vemos en el siguiente vídeo estamos le está aplicando calor ahora para que estamos forrando lo por debajo muy bien porque ahora va una una un protector protector para que no se dañe vale ahora al aparcar la que tienen más cuidado que antes vale como este coche hombre lo utilizo para trabajar pero más para publicidad para darle vueltas por alicante porque el de trabajar es el otro el tucson rojo que es para llevar clientes este es más publicitario para que la gente que sepa que automóviles e inmóviles están presentes en youtube en las calles de alicante y también pues hombre que adorne un poco las calles de alicante no que esto es como una pista de hot wheels por lo menos que tenga un cochecito que diga la gente guau me va a hacer una foto mira papá qué bonito porque los niños son alucinan con este tipo de cosas ellos no saben si este coche vale un millón de euros o tres mil euros a ellos les da igual lo que es lo que quieren ellos ver es un coche racing como salido de la caja de hot wheels vale hombre también hay que hay que saber que somos como niños chiquitos nos gusta todo este tipo de cosas bueno señoras y señores me despido hasta el otro vídeo y nos vemos ahora chao muy buenas tardes a todos estamos ya en la fase 3 que tal amigo Efraín como vas lleva más de una semana guardado porque hemos estado trabajando con el otro coche porque está miren cómo está esto lleno de cosas y bueno he terminado las líneas rojas si se han dado cuenta que quedamos súper chuli ahora estamos colocando las pegatinas han salido varios pedidos no? si hemos tenido varias cotizaciones, presupuestos, cosas interesantes también que no nos habíamos puesto a pensar en esto pero hombre las ideas o las opiniones de Mata me encuentran si si ahora tenemos un Mitsubishi Lancer que va a venir esta semana también a hacerle el cromado del frente lo quieren hacer fundido como el Mercedes como la camioneta entonces también nuestro amigo va a traer el coche para que lo veas no es un trabajo muy grande pero lo quiere fundir con vinilo opaco negro bueno ahí está el instagram lo que más se utiliza últimamente y esto está hecho con el papel de fibra que queda precioso miren 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 qué bonito bueno pues vamos a dar una vuelta a ver cómo va aquí tenemos otro aparato del motor esto nos tocó sacarlo porque no pega bien con echarle un líquido o pegado con grapas pero bueno lo importante que ustedes vean el coche ha avanzado un montón vamos a hacer los últimos retoques vale también ya tenemos el celica con el logo original vamos a intentar rellenar un poquito de negro pero si no lo dejamos así que está muy bonito y la verdad que está súper bien bueno me quito la mascarilla para poder hablar bueno aquí tenemos que arreglar algunas cositas vale es la fase 3 no la fase la última fase ya no más hace la fase 3 es la de arreglar todo el tema de los desperfectos perfectos que son poca cosa ya sinceramente bueno aquí también vemos que ya está súper adelantado todo bueno al final haremos un vídeo después de la fase 3 la terminación haremos un vídeo pues con toda la el making of de cómo se hizo aunque ya está un vídeo resumen no de cómo de cómo va a quedar todo la verdad que la línea esta le da mucho mucha personalidad por el tema del del de la bombilla no que va hasta arriba y parece de lejos que fuera una sola bombilla bueno recuerden que estamos en el instagram y nos vemos ahora a ver cómo va el tema en este número de teléfono qué durabilidad tiene este papel cuántos años pasó más o menos entre tres cuatro años al sol no al sol al exterior si hablamos interiores casi indestructible si alguien lo quiere quitar lo quita ya está pero claro pero bueno lo importante si el coche de mengaraje pues va a durar más obvio claro que aunque los soles de acá sean fuertes el calor de acá sea fuerte y todo esto es todo dura vamos para aburrirte el primero lo cambias antes de que lo haga vale vale bueno pues entonces seguimos y avanzamos ya les vamos diciendo cómo va la cosa venga hasta ahora chicos bueno aquí estamos ya ultimando detalles con el espejo ya hemos hecho todos los bordes y ellos cómo vas ya casi terminando no ahora sí bueno por lo menos la gente que quiera ver cómo va a quedar su coche próximamente ya puede decir mira en el campo puede hacer esto en el espejo puede hacer esto y tenemos millones de ideas pueden traer ideas también no están estamos cerrados a las ideas no ahora está perfeccionado por ejemplo las rayitas de agua para que quede todo perfecto y bueno pues la verdad que con mucha paciencia más se tarda uno en hacer las últimos los últimos detalles que que en lo otro vale ahora va a ser un instagram ahora en vivo para la gente que está pues viéndonos y cómo está quedando el coche vamos a dar una vuelta ahora para probar que todo esté correcto quizá falta alguna cosita pues ya ya se espera no no arreglarlo bueno de momento está muy bonito y en las líneas de atrás que chulas quedaron te dan un estilo mucho más agresivo la verdad que las líneas le dan un estilo guapo parece que las bombillas fueran hacia adelante hacia atrás esta es la fase 3 señores ya tenemos toda la parte de las letras más racing más modificadas el rojo si se dan cuenta va por aquí cruza por ahí y baja de nuevo vale para darle más protagonismo al espejo negro y eso también miren cómo queda aquí se puede poner carbono esto ya que hay millones y millones y millones de ideas para dejar las cosas pues mucho más más chulas bueno por aquí ya saben también la patria pegatina de automóviles la verdad que quedó muy bonita bueno bueno es para inserido de mi hijo está encantado de todo lo que hace muy importante a los hijos enseñarles a que todo esto lo valoren también resalten su creatividad es muy importante bueno pues nos vemos en el próximo vídeo que vamos a hacer ahora hacer vamos a darle una vueltita aquí para hacerlo dar vueltas y que quede pues en movimiento no para ver cómo se ve el reflejo y todas esas cosas pero ahora continuamos chao bueno aquí ya tenemos la fase 3 culminada como pueden ver muy bonito quedó el coche falta el ladeón mucho trabajo la verdad qué tal Efraín todo bien a los horarios a los horarios para que vean como brilla y todo esta parte del vinilo perfecto quedó perfectísimo bueno chicos pues eso nos despedimos de la tercera fase nos vemos ya con el arerón terminado que sería ya al final final pero ya lo hacemos ya directamente en el vídeo que nos toca ya pues hacerle el vídeo promocional no con vamos a intentar sacar unas bengalas a ver dale gas dale gas que desfogo un poco listo bueno amigo Efraín entonces nos vemos en el ladeón no? si claro nos vemos en el vídeo promocional vamos a hacer algo super guapo vamos a poner esta vamos a ponerle aquí las 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 tapitas también y ya es lo único que queda ya ya lo vemos después con un Nissan Zeta o con otro Celica bueno gracias por todo tu teléfono cuál es? 6 se me ha olvidado aquí está 623 236 7 6 3 personalize space tu espacio personalizado en instagram así es tu espacio personalizado bueno de todas maneras aquí lo tienen también con el logo profesional que es el que usa para los coches la verdad que está muy bonito y nada pues aquí estamos nosotros con marcamos la diferencia el teléfono de inmóviles y automóviles y arroba inmóviles punto es vale bueno chicos pues nada nos vemos en el próximo vídeo y recuerden si saben vinilar si saben dibujar si saben hacer cualquier cosa pues aquí los esperamos vale gracias por todo gracias por todo el apoyo aquí con nuestro amigo Efraín nos despedimos y nos vemos hasta pronto hasta pronto en varios varios vídeos chao esta semana a ver si cogemos un Mercedes un Subaru que tenemos ahí listo para presentar también está a la venta lo van a ver les va a gustar un montón vale chao chao y que tengan buen día adiós Efraín nos vemos chao nos despedimos con callejero viajeros se van alejando adiós chau